Cerca de las 3 de la mañana en la vía que comunica Barranca Bermeja con el municipio de Yondó, un joven de 20 años de edad identificado como Juan Carlos Orejarena, perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se movilizaba con su novia. La joven, debido a las heridas que presentaba, fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, se pudo conocer por parte de sus familiares que Juan Carlos Orejarena había compartido con su familia la noche del sábado en el barrio Villa de Leyva, ubicado en la comuna 4 de Barranca Bermeja. Hora más tarde, decidió trasladarse con sus amigos al municipio de Yondó para disfrutar de las diferentes actividades que se estaban adelantando. A este lugar, llegaron las autoridades de policía para adelantar las respectivas investigaciones. El cuerpo de Juan Carlos Orejarena será entregado mañana a sus familiares por parte de Medicina Legal.